¿Qué tal amigos de Notro Prisma? Nos encontramos en la Barra Imperial y en esta ocasión trayéndole lo mejor acerca del concierto que va a dar este grande Pato Barraza, Giovanni del Guato y también Johnny Man acá en la Barra Imperial. ¿Cómo estás muchachos, Giovanni? Pura vida, como siempre un placer ahí saludar en Notro Prisma. ¿Pato? Todo bien, todo bien, esperando también, igual. Cuéntame un poco acerca de esta experiencia, tocar en la Barra Imperial, por supuesto en las Palmares 2010, la gente allá afuera está como loca. ¿Qué opinan acerca de esto? Bueno, la gente afuera está borracha. Pero bien, pero bien. Si no, le digo de loca. Sí, sí, no, es muy emocionante porque es mucha gente la verdad que está ahí. Y bueno, ya hicimos un formato, el que le llamamos Gallo Pinto, ahora hecho en Costa Rica, ¿verdad? Y nos fue muy bien, fue muy emocionante ver a toda la gente brincando, cantando las canciones viejas y ahora en este otro formato más electrónico. Giovanni, ¿tu opinión? Bueno, hoy es un día especial, digo yo, para mí porque vamos a experimentar un poco con Kim Rivera y el compañero Nelson de SCATS. Ellos tienen un proyecto llamado Radical Sonora, que es electrónico, entonces vamos a estar matizando un par de temas ahí, al menos del guato, en electrónico. Entonces, siento que siempre es bonito explorar nuevos rumbos, por decirlo así. Mucha gente afuera dice, es que yo no me imagino a Pato Barraza, Giovanni, tocando en electrónico. Es que digamos, yo soy uno de los que me quejo de la música electrónica en el aspecto de que no hay letra, no hay mensaje, pero al ponerle uno, la canción de uno y lo que uno siempre canta, pues se vuelve simpático y le cambia el panorama también. ¿Qué están haciendo? La gente quiere saber de Pato Barraza, quiere saber del guato, las novedades para este año 2010 y qué han hecho a finales del 2009. Bueno, de hecho a finales del 2009 yo saqué un disco, el primero de tres volúmenes, celebrando los 20 años de carreras, carreras, pero todavía uno está en carreras. Este, y este primer volúmen lo que contiene son las baladas viejas, como Frágil, Condición, Cualma de Sentir, y tres canciones nuevas. Es como la versión light, la versión que viene ahora para febrero, más o menos, febrero, marzo, son las canciones más latinonas, ¿verdad? Como Cautiva de Mar y todas estas. Y el tercer volúmen que vamos a sacar es de las canciones más rockeras, ahora sí, las... Es de las que está esperando la gente. Las mechudas, las mechudas. Es vacilón, porque es como que siempre ha habido todo tipo de público para todo, entonces nos va muy bien. La estamos vendiendo por medio de la página de internet patobarraza.com, ¿verdad? Eso es importante, invitar a la gente que nos está viendo a través de Canal 2, que visiten las páginas por internet, las redes sociales también están ayudando bastante a los músicos nacionales y por supuesto acá apoyando a la música nacional. Claro, el músico que no está metido en internet, o sea, realmente no está en nada, como decimos, ¿verdad? O sea, no solo es una herramienta para uno para mercadear, sino que es una verdadera herramienta para uno acercarse a la gente y poder comentar cosas, mira, ahí esto y el otro. Y porque a veces la lejanía de las situaciones, ¿verdad? No te permite, qué sé yo, hablar con alguien de otro grupo y todo eso. Y a uno mismo como músico, no solamente se acerca a la gente que lo escucha a uno, sino que se acerca hasta a los mismos músicos que a veces, por ejemplo, Giovanni, que ahora andaba en México, le escribíamos, le escribíamos toda la cuestión, ¿verdad? Precisamente eso te iba a preguntar, Giovanni, al lado de México, ¿qué tal la experiencia por allá? Este, muy bien, de hecho estamos creando como un, digamos, un trillo para estar siempre yendo ahí. Nos fue muy bien, gracias a Dios, tocamos en diferentes lugares, diferentes a los que habíamos tocado las dos veces anteriores, entonces vamos ahí como creciendo, atacando como un cáncer y yo creo que para este 2010 por ahí vamos a estar también. ¿Qué viene para este 2010? Este, enfocado mucho en lo que es eso, en ir creciendo en cuanto a México y después terminar el disco que tanto nos ha costado por cambios de integrantes e incluso por dinero, porque no hay una disquera detrás, ¿verdad? Claro, es importante invitar a la gente que nos ve y a todas las empresas que apoyen en el talento nacional y en especial esto, el robo que todas estas propuestas nuevas que están surgiendo, hay que apoyarlas. Bueno, sí, sinceramente yo creo que la huida de uno mismo hacia otros nuevos rumbos tiene que ver con eso, que no hay palabras, no hay forma, ni a la buena, ni a la mala, ni rogando, ni enojándose, que lo apoyen a uno, digamos, en lo que uno necesita económicamente, entonces mejor usar nuevas rutas, buscar nuevos rumbos, porque la verdad, Chabela Vargas, un saludo. ¿Qué expectativas tienen antes de entrar ahí en escena? Pues realmente uno siempre que está a punto de salir, desea ir a volver loca a la gente, a matizar y que se maticen y matizarse uno también. Muy bien, Pato, muchísimas gracias por estar con nosotros en Otro Prisma. Muchas gracias a ustedes, como siempre en Otro Prisma, es el programa de verdad. Giovanni, pura vida y larga vida ahí al Otro Prisma, por supuesto. Pura vida, continuamos con más. Un saludo a los decadentazos allá, por arriba, ahí por allá, en el francés. En el SK, compañeros. Vamos a ver quién la acompaña, para que los mares vean que somos bien chicos. Pero no sé que se despiche, como se habla el snap electrónico. Un saludo a los decadentazos, por favor, palmas, palmas, palmas. Así lo que están juegados, con más huevos, con palmas, con palmas arriba. O sea, están pidiendo uno de los últimos días de la fiesta si están así de ahuevados. A ver, arriba están juegados. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!